La música La música Que la música es la moda, venga a títe la locura, me entupara la meravilla con la mamá para mí Que la música es la moda, venga a títe la locura, me entupara la meravilla con la mamá para mí la música y el amor es verdad que no te vayas la música y el amor es verdad que no te vayas la ciudad de la ciudad de la ciudad me llame el principio del rey yo soy ya estoy una grotas misteriosa y sana la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad 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 la música y el amor es verdad que no te vayas la música y el amor es verdad que no te vayas la música y el amor es verdad que no te vayas la música y el amor es verdad que no te vayas la música y el amor es verdad que no te vayas la música y el amor es verdad que no te vayas la música y el amor es verdad que no te vayas la música y el amor es verdad que no te vayas De colimba, de colimba, 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 colimba De colimba, de colimba, 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 colimba Saterra no va dimentica, es la nama cea da Cid una forza a voluntad, e comena mamena se va scurta Saterra no va dimentica, es la nama cea da Cid una forza a voluntad, comena mamena se va scurta Comena mamena se va scurta E la musica e la mora, bene a vita e la locale E non fa la meraviglia, con la mamma e la figlia E la musica e la mora, bene a vita e la locale E non fa la meraviglia, con la mamma e la figlia La 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 Gracias.